Música 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 Oye, brother Un kilo de mango deshidratado Esa fue Esa fue, disculpa Manuel Anoche el pizzito, papá Pasta, pasta Me dejó comer pizza ayer. A mi casa de Marco Erland que hoy vine. Me bañé y me acosté a dormir. Cerré los ojos y los abrí. Cerré los ojos y yo dije, no, déjame darle. Mira, tenemos hasta alfombra. Arepa, Edu, mira. Oye, David. ¿Estás comiendo arepa? Hoy hay un tremendo cambio de Ragnar. Pero ahora no, no, no. No, vamos poniendo la ofensia. Sí, no, no, no. Para que se va. ¿Cómo se prepara, muchachos? Es bárbaro, impresionante. Esto es pum para arriba, pum para arriba. Vamos. Esto es la idea. A las dos y todo el mundo vamos a correr el último dos minutos juntos. Los dos equipos. Y ahí terminamos. Si nos faltan 50 minutos, pues bueno, nos vamos 25 minutos para atrás y regresamos 25 minutos. Entonces, por teléfono nos vamos comunicando. O sea, realmente la van ya se puede parar en el punto final y que corre la persona. No, la van, la van deja. ¿A los dos? A todos. Vienen corriendo el relevo y ese último relevo, lamentablemente va a seguir. Va a tener que caminar un poco más. No. 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 4.50 de la pilla No tiene que parar Cabeza, cabeza Vamo 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 A ver me voy Está bueno No corran No corramos con camisa Sin camisa Mucho calor Si Mucho me va Pero bien Salgan de menos para más De menos para más Con el Exciting Te sube mucho esa rey Y te ahoga Si Salgan de menos para más Cuando tengan dos mil Empiecen a apretar Yo estoy durmiendo Allá, allá Yo estoy durmiendo No me vuelvan a despertar T SENRIPAD DE LOS ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.